Sus hazañas casi abrazan un siglo de gloria Completas de los noventa con garra y con fe Siendo la más grande historia del presente y del ayer Y el futuro por delante sin retroceder Olimpia querido, Olimpia de ayer Olimpia de ahora, de mañana y siempre jugando a vencer Olimpia alegría, Olimpia emoción Olimpia esperanza, caricia de gloria en el corazón El deporte paraguayo te hizo el más grande Indiscutible decano en cualquier lugar Rey de copas entre reyes, alma de gran capitán De tanto sumar estrellas a un cielo sin par Olimpia querido, Olimpia de ayer Olimpia de ahora, de mañana y siempre jugando a vencer Olimpia alegría, Olimpia emoción Olimpia esperanza, caricia de gloria en el corazón Olimpia esperanza, caricia de gloria en el corazón